hola os pasó que no encontráis el reloj en windows 11 o el cronómetro bueno pues solo tenéis que ir a este enlace para volver a instalar pues aquí tenéis ya el temporizador una alarma un cronómetro y la hora de todos los países que os venga en gana por favor apoyarme con un me gusta muchas gracias